¿Listos para seguir aprendiendo qué es y qué no es acoso laboral? Analicemos en equipo el siguiente caso. Marcos es servidor público en una entidad pública y tiene dentro de sus funciones brindar soporte técnico a los equipos informáticos. El jefe inmediato le ha pedido además que apoya la consolidación del Banco de Soluciones Rápidas para las y los funcionarios. ¿Con cuál de las siguientes afirmaciones estás de acuerdo? A. Las actuaciones del jefe inmediato de Marcos no constituyen acoso laboral porque la solicitud de apoyo extra es necesaria para solucionar de una forma más ágil la prestación del servicio a cargo de la entidad. B. Las actuaciones desplegadas por parte del jefe inmediato de Marcos sí constituyen acoso laboral porque no puede exigir una colaboración extra. Si seleccionaste la A, estás en lo correcto, ya que, aunque no constituyan parte de sus funciones, éstas garantizan la continuidad del servicio de la entidad. Nos vemos en una próxima oportunidad para seguir aprendiendo más de este tema. Si tienen dudas sobre acoso laboral o si creen que están en medio de un caso de acoso laboral, pueden acudir al Comité de Convivencia Laboral de su entidad. Aquí nos cuidamos y cuidamos nuestro trabajo por Bogotá. ¡Gracias!